Les saludamos a toda Venezuela, hoy 9 de octubre, 12 y 13 minutos de la madrugada del 9 de octubre, hecho histórico, día histórico para la patria, para la independencia, para la soberanía. Estamos viendo imágenes de la preparación, del inicio, ahí va a dar inicio, acaba de despegar. Tenemos en este momento, desde China hasta el espacio.